Una de las principales asociaciones de empresas cargadoras de nuestro país se opone a la prohibición de que el conductor sea el que realice las labores de carga y descarga, ya que aseguran que esto le supondría un sobrecoste de 2.000 millones de euros. Una prohibición que en cambio se incluye entre las reivindicaciones principales planteadas por las asociaciones de transportistas y que se considera como una línea roja de cara a la convocatoria de paro nacional del sector, convocado para los próximos días 27 y 28 de julio. En plena negociación entre las asociaciones de transportistas y el Ministerio de Transportes, desde la patronal afirman que con estas declaraciones queda claro que el único motivo de rechazo por parte de los cargadores se establece por el ahorro económico y no por los posibles riesgos laborales o de salud, debido a los posibles contagios que se puedan producir al desarrollar esta actividad. Desde la patronal del transporte recuerdan que la actual legislación establece la regla de que las labores de carga y descarga corresponden al cargador y destinatario, por lo que tal afirmación por parte de los cargadores supone reconocer abiertamente que dicha obligación se incumple como norma general.